Hablando de el otro lado de la tabla, hablamos de la parte baja, ahora hablemos del campeón Olimpia, del tricampeón Olimpia, perdón, del tricampeón invicto Olimpia. Pues hoy regresó a los trabajos el equipo Merengue luego de un corto descanso después de la obtención del título. La novedad fue ver a jugadores como Alex López, incluso Michael Chirinos también, no porque ya tienen un acuerdo con el club, sino que piden permiso para mantenerse en forma. Deben estar hablando para quedarse con el equipo, no hay duda. André Orellana también, tal como fue anunciado por el equipo, se le iba a requerir que se presentara la pretemporada y asumimos, Eduardo, que llega para quedarse. Asumimos que llega para quedarse, hay que ver qué se trama en este tiempo, porque este tiempo todavía permite mover a cierta cantidad de jugadores. Pero André no lo van a mover, necesitan en la saga central. Están enviando a José García préstamo. Bueno, tío, todavía no se han dado los pasos, ya José García está confirmado fuera. Se habla que va a pasar a Lobos, al igual que Alex López. Tenía a Casildo ahí. Está el tema de Casildo que ya está recuperado de la lesión, hay que ver, hay que ver. Pero André Orellana vuelve, llega ahí para quedarse. Bueno, vamos a ver, ojalá que lo logre hacer bien. Me resultaría muy sorprendente que Olimpia decida prestárselo de nuevo a Maratón. Me sorprendería mucho. No, porque el profe, de hecho, el profe lo quería regresar desde los primeros seis meses. Pero le dijeron que había un acuerdo con Maratón de préstamo de un año y que no se podía. Y ahora terminó el préstamo y el profe le dijo, oye, Messi, este muchacho es un excelente jugador. André Orellana es muy buen jugador. Y ese año en Maratón evidentemente lo hizo crecer mucho. Vamos a ver. Ay, Maratón, ay, Maratón, querido Maratón. En lo que quedas de monstruo, monstruo, monstruo. Ay, Dios santo. Tiene paciencia a veces acá. Todas las cosas que hay. Hay cosas que son, o sea, son tan sentido común que nos cuesta procesarlas. O sea, la única manera que André Orellana no iba a volver a Olimpia es que tuviera un año fatal con Maratón. Correcto. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces el Olimpia iba a decir, mira, todavía no está listo. Dejémoslo todavía un tiempo más. Va, tal vez no un año fatal, pero que tuviera un año más regular. Pero el año que ha tenido André Orellana. Fue muy bueno. Más allá de la voladora que se aventó en el partido contra Olimpia. Más allá de eso, ojo, porque no lo vamos a evaluar solo por eso. Todo lo que hizo, o sea, la personalidad que mostró, la calidad, el trabajar con el doctor Názar, que fue otro elemento que, digo, el Olimpia lo vio todo muy clarito, Eduardo. Lo vio clarito el Olimpia. Lo que pasa es que se dio cuenta que estaba de paso. Sabía que iba a estar en buenas manos. Exacto, que iba a estar de paso y tenía que aprovechar la oportunidad y estaba en un club grande también. Sí, pero todos lo vimos. ¿Qué creía Maratón? Que André iba a tener un buen año y se lo iban a dejar ahí. No, olvídate, papá, si es ficha de Olimpia. Entonces ya el monstruo contrató al zaguero central panameño. Pues ya entendía que no lo iban a extender. Y bueno, que quede como lección, que quede como lección. Un equipo grande no puede formarles jugadores a otro equipo grande. Por lo menos de los llamados grandes. No es parte de su estructura. No puede ser. Por muy buenos amigos que sean. Escuchaba a Ramón Enrique Maradiaga el domingo, fue que lo escuché. Sí. Ayer, ayer, hablar al respecto de esto de que se, porque se le fue Meléndez. Sí, lo pide Diego Vázquez de regreso. Exacto, y él había depositado gran confianza en Meléndez. Buen jugador. Buen jugador en lo que se refiere a la saga porque le venía cumpliendo. Pero dijo, hey, se fue y no era de la casa. Entonces, eso quiere decir o no, el pedir, porque dijo eso, recibir jugadores prestados por un tiempo y que te los quiten cuando ellos quieren, digo, no es bueno. Pero eso en un equipo como Lobos uno lo puede entender porque el recurso es más limitado. ¿Ok? Pero en equipos grandes no cuadra.